Juan Carlos Bonilla hoy disputa la carrera más importante de su vida. Él fue uno de los oficiales de la Fuerza Pública que sufrió un grave accidente este martes aquí en Pérez Celedón. Siempre mostró su amor por atletismo, participando en todas las carreras que podía y entrenando fuerte en la pista del Polideportivo en San Isidro del General. En este momento se encuentra en el Hospital Escalante Pradilla, pero sus compañeros de competencias lo apoyan en esta prueba. Quiero decirle que aquí estamos apoyándolo, que le estamos enviando todas nuestras buenas vibras, que aquí estamos orando muchísimo por él. Personas que lo conocen, incluso personas que no lo conocen, están orando por él en este momento. Así que Juanca, usted es un campeón, usted es un guerrero y cuando usted pueda ver este video, pues quiero que sepa que aquí todos estamos pidiéndole a Dios por usted, por su salud. Este video es para decirle a nuestro compañero y amigo Juan Carlos, que no está solo, que cada uno de nosotros, en especial de mi parte, que cuente con todo mi apoyo. Desde aquí vamos a seguirle ayudando en lo que podamos, ya sea en oración, deseándole lo mejor a él y a toda su familia para que puedan salir adelante. Juan Carlos tiene todo el apoyo de compañeros, amigos y familiares que hoy ruegan a Dios en esta dura competencia.